Todas las portadas de las iglesias, en la parte más vistosa, central, van a tener un mensaje dedicado a su patrón o cantero. Esto ya sabemos que es la Basílica de Santa María. Así que en el primer lugar, ahí está, la muerte de María, la adoración de la Virgen de María, rodeada de los apóstoles. Luego tenemos dos evangelistas en dos hornacinas que tienen forma de concha de vieira. Y los otros dos, los evangelistas, que son cuatro, están en la parte superior, en unos cúbriculos similares. Sí, está el rosetón para dar luz al interior del templo. Y encima del rosetón volvemos a encontrar a la protagonista, a la Virgen María. Esta vez es la asunción y la coronación de la Virgen María. Y sobre la Virgen María, ven una tinta, que es padre, que es hijo con la tinta, usando en forma de paloma. Pues esto tiene algo raro. Gracias.